¿Cuáles son las investigaciones sobre el café, la droga que fue controlada en el canal, el dedo que fue dejado al café? Bueno, quiero decirles que hay un proceso de investigación. Todo indica hasta este momento que los protocolos que tiene Puerto Cortés son protocolos certificados internacionalmente a través de la iniciativa Puerto Seguro. Se trabaja con otros países y con Estados Unidos con cada uno de estos procedimientos. Por tanto, yo espero que pronto tengamos unas conclusiones definitivas. Preliminarmente, lo que nos han dicho es que no existe justificación para pensar que eso ocurrió aquí en Honduras. Yo he tenido a la vista material digital, tanto en video como en fotografía, de los resultados del escáner aquí en Honduras y del momento en que se abrió el contenedor en Italia. Y todo indica que si eso ocurrió, ocurrió fuera de Honduras. Pero hay tres líneas de investigación. Quiero decirles que hablé ayer con el presidente de Colombia, Iván Duque. Hablé también con el presidente Alvarado de Costa Rica. Y les pedí toda la colaboración porque vamos a llegar al fondo de esto. Es el nombre de Honduras. Y es también la imagen de un rubro muy importante, como es el café. Le dije a un empresario del café que exporta, vamos a tener que investigarlo a usted y a todos. Y a todos los que son parte del procedimiento administrativo. Porque lo mejor es que no quede ninguna duda de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, les voy a pedir de manera especial, como hondureño, que manejemos esta información sensible como corresponde. Porque si se adelantan juicios, ya cuando eso trasciende, el daño está hecho para el país. Y aunque se logre establecer fehacientemente que los procesos en Honduras, como me han dicho países amigos que nos acompañan diariamente en el tema del puerto, ya no va a ser posible recoger esa piedra que hizo daño. Es la imagen de un rubro muy importante. Y también es la imagen del país. ¿Ven ayer los índices de exportación, presidente? También. La línea naviera. Me incomodó mucho saber ayer que habían 24 horas y solo habían dado un informe preliminar. Entendería yo que están ahora ya en Puerto Cortés, dando toda la información que corresponde. Esperemos lo que salga hoy más tarde y esperaría yo que algunos docentes internacionales se van a pronunciar también. ¿Ese fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, la ley de presupuestos, cómo lo toma, presidente? Tengo que verlo para pronunciarlo, no lo he visto. Y con esa salida de las hidroeléctricas, está anunciando por conflictos políticos en Epaterique, ¿qué opinión se merece? ¿Se van a perder 500 fuentes de empleo directo y 3 mil indirectas? Tenemos un problema complejo en el país. Poblaciones que argumentan que no han sido consultados para estos proyectos. Empresarios que dicen que sí fueron consultados, pero que a veces les piden cosas que ellos no pueden dar, de acuerdo a ley o de acuerdo a sus capacidades. Yo diría que lo importante es entender que tenemos un gran potencial y que debemos de aprovecharlo como país. El país necesita empleo, necesita también sacar provecho de sus yacimientos minerales y hacerlo bajo condiciones ambientales favorables para las comunidades y que los pueblos también, inmediatos o cercanos, también se beneficien. Ese balance ya se ha logrado en otros países del mundo y debemos de lograrlo aquí también. ¿La problemática de INFOB también, presidente? ¿Hay un Estado agremiado a seguir aportando mientras no se cambie el modelo de gobernanza? ¿Qué les responde? Mire, de inicio nadie puede incumplir la ley, pero también si ellos sienten que la institución no está dando lo que tiene que dar, me parece que tienen un punto muy importante. Entonces yo creo que aquí amerita sentarse, revisar. La información preliminar que me ha llegado es que la carga del contrato colectivo es alta y aquí todos tenemos que buscar eficiental, pero lo que necesitamos al final es que las empresas, sus trabajadores, inclusive los que no son parte de una empresa, muchachos o gente mayor que quiere formarse, capacitarse para un empleo, lo haga, tenga la oportunidad. Y creo yo que en efecto es el momento de una reingeniería en el sector, claro, bajo el esquema de que hay trabajadores, también empresarios y gobierno. A todos nos conviene que esto sea realmente una gran oportunidad para la juventud, que muchos no quieren ir a los colegios porque dicen después de un bachillerato, ¿para qué voy a ir al bachillerato si no voy a tener oportunidad de un trabajo, de una ocupación? Pero INFOB sí puede dar esa alternativa. Imagínense que para sacar los técnicos en call center hemos tenido que contratar nosotros a UNITEC en el pasado. Eso lo debería hacer INFOB. Los temas, por ejemplo, de turismo en masa. Me decían ayer en esta denuncia que hicieron los empresarios que había un centro de INFOB que casi llegaba a 300 mil lempiras, un alumno, por año. Quiere decir que puede ser hasta más rentable y mandarlo.